Manifestantes realizaron destrozos y pintas al interior del Congreso del Estado y fachadas del Centro Histórico de la Capital del Estado este 5 de junio usando como bandera las protestas contra la brutalidad policial. Alrededor de 100 personas jóvenes en su mayoría realizaron recorridos por calles del Centro Histórico de la Capital Potosina, lanzando consignas contra diversas instituciones para exigir justicia por un trabajador de la construcción supuesta víctima de la brutalidad policial. En su recorrido, algunos manifestantes realizaron pintas, arrojaron piedras, botellas de vidrio y elementos metálicos aventanales de inmuebles de gobierno y dañaron dos patrullas municipales que se encontraban al exterior de la Fiscalía. Con estas protestas a mi Potosí se unió la jornada de manifestación a nivel nacional contra las corporaciones policiales, por supuesto uso de la fuerza excesiva y brutalidad policiaca como la muerte de Giovanni, el joven del Estado de Jalisco que fue voltado por policías solo por no traer cubrebocas. El gobernador del Estado, Juan Manuel Carras López, informó ante los hechos de provocación que elementos de la Dirección General de Seguridad Pública acudieron para evitar daños graves a los edificios públicos, en particular al edificio del Congreso del Estado, al cual han ingresado los manifestantes y presentaba daños en mobiliario e inclusive en símbolos patrios. Hay personas detenidas por este suceso, cuya situación jurídica se determinará por las autoridades correspondientes conforme a derecho y con apego a las disposiciones en materia de derechos humanos. Hago un llamado a que en los potosinos prevalezca siempre el respeto y la tolerancia entre todos. Rechazamos enérgicamente la violencia y llamamos a que las manifestaciones ciudadanas sean pacíficas y se conduzcan con apego a la legalidad. El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, informó que alrededor de las cinco de la tarde se concentraron en la plaza de armas cerca de 100 personas, jóvenes en su mayoría, cubiertas con pasamontañas o cubrebocas. El grupo realizó el requerido por paración de un gran Congreso del Estado y la Fiscalía General del Estado, lanzando consignas diversas contra las autoridades. Ante los hechos de vandalismo, indicó Leal Tobías que hubo actos de provocación y desmandes realizados por los encapuchados en las instalaciones del Congreso del Estado. Por ello, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública acudieron para liberarlas y evitar más graves desmanes, ya que habían ingresado y destruyeron mobiliario, equipo de oficina y documentación diversa e inclusive pretendieron quemar la bandera de México. El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, el diputado Martín Juárez Córdoba, condenó los actos de vandalismo que se registraron la tarde del viernes en la sede del Poder Legislativo. Señaló que el Poder Legislativo es respetuoso de la libre manifestación, sin embargo, las actuaciones de las autoridades y de la sociedad civil se deben hacer en el marco de civilidad y respeto. Por la noche del viernes, el vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Aarón Castro Sánchez y un grupo de peritos de la Fiscalía, realizaron el levantamiento de evidencias en la sede del Poder Legislativo. Ante los hechos que se presentaron en San Luis Potosí durante la manifestación convocada para exigir justicia sobre el homicidio en agravio de Giovanni López, se informó que visitadoras y visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvieron presentes durante el recorrido de la manifestación, realizaron labores de observación y documentación de lo ocurrido frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Congreso del Estado y Palacio del Gobierno. Durante la protesta de los más de 100 involucrados, se pueden observar ciudadanos combatiendo violencia y brutalidad con los mismos actos. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.